Pero del otro tema yo no me voy a enganchar porque no es un tema personal y ni yo no les tengo ni odio ni record, al contrario, estoy agradecido porque muchos de ellos son subsidiarios, porque muchos de ellos desempeñan realmente una labor importante en el municipio y porque son vital para el funcionamiento. Yo te puedo decir con nuestros amigos que trabajan en el área de limpia pública, en el área de servicios, nuestras compañeras que están en registro civil, sacan la chamba, hacen su trabajo, los que están en cajas, en tesorería, hay personas valiosas realmente.